Ciertamente creo que ahora después de este proceso o periodo de lockout o lockdown del COVID se necesitaba una plataforma como Viniu o un evento como este para ponernos todos encima de la mesa todo lo que nos preocupa en todos los sectores y establecer un debate de cómo salirnos de esta con el menor de los daños. Entonces yo creo que Viniu aquí está haciendo un gran trabajo.